Y hablando de buena salud y socorro, se celebra del 1 al 7 de agosto la Semana Mundial de la Lactancia Materna. Bueno, el Día Mundial de la Lactancia Materna, que quiere decir salud, porque algunas madres todavía no entienden lo importante de la lactancia. Y para eso está aquí la licenciada Jostetra Jennifer Soto, del Hospital de la Solidaridad de Surquillo, para hablarnos un poco de la importancia de la lactancia materna. ¿Cómo está, licenciada? Bienvenida. Buenos días. Gracias por la invitación. No, gracias a usted por venir. Siempre es importante dar información a nuestras amigas, a nuestros amigos oyentes. La lactancia materna tiene más importancia de la que muchas personas pueden creer. Porque preserva a nuestros pequeños, a los bebitos, a los chiquititos, ¿no? De tantos males. Y además, es un tremendo ahorro. ¿Cuánto cuestan las fórmulas artificiales? Vamos, ¿qué es lo que pretende esta Semana de la Lactancia Materna? Como bien lo dijeron, es una semana que se celebra desde el 1 hasta el 7 de agosto. Esta semana se celebra a nivel más de 120 países. Es la Semana Mundial. Esto nos ayuda para promover la lactancia materna, que es exclusivamente lactancia materna, preferible en niños menores de 6 meses. Ya que desde el primer momento que el bebé tiene contacto con la mamá, empieza a segregar lo que es el calostro. Este calostro es muy importante porque es como la primera vacuna del bebé. Esta vacuna lo protege de enfermedades futuras, ya sea de diarreas, neumonías, de enfermedades respiratorias, de alergias que pueda presentar el bebé futuramente. Entonces, se recomienda y se le dice a todas las mamitas que deben de dar la lactancia materna, ni bien el bebito nace. Tienen que hacer el contacto piel a piel con el bebé. Entonces, ahí debe aprovecharse y estimular la lactancia materna. Mientras más lacte el bebé, más van a segregar leche. Entonces, para poder prevenir infecciones futuras y disminuir la incidencia de mortalidades infactiles, es ideal la lactancia. Además, es de bajo costo. También hay ventajas para las mamitas porque si dan de lactar, disminuye la hemorragia postparto, por ende disminuye la anemia. Y también lo pueden utilizar como un método anticonceptivo. Si lo usan, ¿no? Entonces, es económico. No tienen que estar comprando fórmulas, como bien dijo usted. No van a comprar biberones. Entonces, de esa manera van a prevenir enfermedades futuras. ¿Las madres entienden ya que debe haber exclusividad en la lactancia, al menos en los seis primeros meses? Sí. Ahora, incluso, se está también dando, se pone mucho énfasis en el programa de psicoprofilaxis. En el programa de psicoprofilaxis se brinda toda esa clase de información y se le brinda, se le da énfasis a este tema. La importancia que es darle lactancia materna a los bebitos, ni bien nacen, ya sea en parto normal o parto procesaria, tienen que brindarle la lactancia materna exclusiva hasta los seis meses. Ya que, si bien es cierto, el desarrollo del bebé se da durante los primeros dos años, pero es primordial durante los primeros seis meses. Luego ya se le complementa ya con alimentos sólidos. Ahora, en algunos casos se da que los bebitos se padecen de algún tipo de infección respiratoria y las mamás han dicho, pero si yo le he dado leche materna, ¿por qué se me enfermó? ¿Es que el darle leche materna los va a preservar de cualquier enfermedad o va a brindar algún tipo de protección o va a aumentar sus defensas? Aumenta las defensas. Como bien les decía, la primera leche, que es el calostro, es el que contiene mucho más vitaminas, proteínas, ácidos grasos, es la primera vacuna del bebé. Ni bien ingresa a la boquita del bebé, protege todo su sistema digestivo del bebito. Entonces lo previene de enfermedades futuras. Ha habido estudios donde ha habido comparación en aquellas mamitas que han brindado leche materna exclusiva y en aquellas que han brindado menor cantidad de meses. Y se ve que hay mayor incidencia de enfermedades en aquellas donde no han cumplido con los seis meses. Ya, bueno, en todo caso, entendamos que la leche materna va a elevar las defensas del bebé. Pero eso no significa que hay que descuidar otros factores, de pronto no abrigarlos bien, o qué sé yo, y pensar que solo con la leche materna ya está. Ah, no, claro, o sea, influyen otros factores. No es que los inmunicen, o sea, que ya no van a sufrir de neumonía, por ejemplo. Ah, no, 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 no es así. Los protege, sí, pero siempre y cuando tengan cuidados adicionales, ¿no? Cuidarlos, abrigarlos bien, darle una buena alimentación posteriormente. Pasados los seis meses, alimentarlos adecuadamente. Claro, y en caso de que les dé alguna infección respiratoria, pues ya no se va a complicar tanto como en el caso del niño que no recibió leche materna. Así es. Podría ser. Así es. Ahora, ¿qué problemas se presentan en la lactancia? Porque muchas veces hemos visto, hemos sido testigos de madres que tienen problemas que tienen que ver, por ejemplo, con el pezón demasiado... Corto. O corto, ¿no? Corto, ¿no? Corto, ¿no? Sí. Así es, claro. Por eso a las mamitas siempre se les dice desde los primeros meses que tienen que irse formando el pezón adecuadamente, o sea, jalarse los pezoncitos, darle como vueltitas para que el pezón se vaya formando. Porque si ellas no hacen eso, los pezones como que se retraen, se hunden. Entonces el bebito tiene dificultad al momento de lactar. Es por eso que todo eso se les instruye, ya sea en cada control plenatal que ellas acuden adecuadamente todos los meses, o bien en el programa de psicoprofilaxis que se les explica eso. A todas las mamitas primerizas se les invita a que participen en todos los hospitales a nivel nacional, ya sea en el salud, en el ministerio, incluso en el hospital de solidaridad. Se brinda lo que es el programa de psicoprofilaxis. En este programa de psicoprofilaxis se les explica sobre la ventaja, los beneficios y la forma adecuada de edad de lactar a la mamá y cómo debe ir formando los pezones. Y estas jornadas, ¿cuándo se dan? Supongo que se va a incidir más en esta semana de la lactancia materna. Sí. Para que sepan cómo preparar su cuerpo, sus pezones y su alimentación. Así es. Esta semana que empieza desde el primero, el 7 de agosto, es donde más se va a incidir con respecto a este tema. Van a haber charlas en el hospital de solidaridad, en todos los hospitales de solidaridad. Se van a brindar charlas educativas, tanto a gestantes como a mamás que ya están dando de lactar. Y se va a brindar esta charla de cómo preparar los pezones y cuál es la forma adecuada de lactar al bebé. Lo ideal es que sea un contacto piel a piel con la mamá y estimular el amor y el cariño. ¿Cuándo van a ser estas charlas? ¿A qué hora? Es del primero al 7 de agosto, a partir de las 12 hasta la 1 y 30, en todos los hospitales de solidaridad. Y adicional a eso, el hospital de Surquío y algunos hospitales, también el hospital de solidaridad de la Victoria y de Surquío, están brindando... Nosotros al hospital de Surquío, el día sábado, vamos a hacer una actividad que se llama el niño mamoncito. ¿La del premio es para el más mamoncito? Sí, así es. Así que se invita a todas las mamitas que tengan bebitos menores de 6 meses y que lacten. Y si saben que su bebitos es el más mamón, que para lactando a cada momento, entonces se invita para que puedan participar. Y el bebé más mamoncito va a recibir su premio. Uy, qué bueno. Anímense, pues. Anímense. Pero bueno, importante, desde el día 1 de agosto hasta el 7, pueden ir de 12 a 1 y 30. Así es. Las charlas son totalmente gratuitas. Correcto. Una solamente va con su bebito y recibe la... Bueno, en el caso de las gestantes, mayor ventaja todavía porque van a aprender cómo ir preparando su cuerpo para cuando ya nazca su bebito y le puedan dar de lactar. Así es. Lo correcto, o lo recomendable es hasta qué edad, hasta qué edad puede lactar el niño. Porque yo he visto niños de 4 años que están trepados, de su mamá ya parado, los niños se están jalando. Sí, se recomienda que hasta los 2 años, ¿no? Claro, máximo hasta los 2 años. Esto es extendido, ¿no? Antes decían hasta el año, ahora hasta los 2 años. Claro, sí. Lo que pasa es que es por el desarrollo cerebral del bebé. ¿Y qué pasa si sigue el bebé? Pero siempre compitamente. No hay ninguna desventaja. Lo que pasa es que el bebé ya no se nutre. Ya no... ya la leche ya no es la misma como era al principio. ¿Y la desventaja para la mamá de seguir dando lactar después de los 3 años, 4 años? No hay ninguna desventaja. ¿No pasa nada? No, no pasa nada. La ventaja de edad de lactar es que disminuye el cáncer de seno, el cáncer del ovario. Por eso es que también se le incide bastante a la mamita. Aparte disminuye la hemorragia y, como bien le decía también al principio, el factor económico, ¿no? La mamita no tiene que comprar biberones, ni chupones, ni leche. Ahora, para que la leche sea nutritiva, ¿tiene que ver con la alimentación de la madre? Entonces, claro, todo lo que la mamita consuma y tome o coma, todo va a pasar a través de la leche materna. No se recomienda que la mamita se nutra bien. Así es, que tome sus vitaminas adecuadamente. La mamá desde que está gestando, ella empieza a tomar lo que es suplementos nutricionales. Y se recomienda que estos suplementos los tome hasta después, 3 meses después de haber dado luz, para que estos suplementos puedan nutrirla también y nutrirlo al bebé. Entonces, se recomienda que tiene que nutrirse ella adecuadamente. Y ella está anémica, ¿puede dar de lactar? Sí. ¿Su leche ya no tiene valor? ¿Cómo es eso? No, sí, no hay ningún problema, puede dar de lactar. ¿Pero? Pero igual tiene que seguir con sus suplementos nutricionales. No es lo ideal tampoco, que estando anémica de de lactar, ¿no? En todo caso, la desventaja va a ser para ella. Claro, la desventaja. La de la mujer igual va a consumir la leche de buena calidad. Así es. ¿Así sea exclusiva? En los 6 primeros meses, una mamá anémica, ¿solamente tiene que ser lactancia materna? Sí, lactancia materna. ¿Y que esté comprobado que la mamá tiene problemas en su salud? Así es. Tiene que ser lactancia materna exclusiva, ¿no? Y se va dando suplementos vitamínicos para la mamá. No se puede dejar de lactar al bebé. Porque hay muchas madres que tienen miedo, ¿no? Tienen problemas de salud y dicen, bueno, mi hijito no se va a alimentar. Entonces, y ahí viene, ¿no? No, hay que darle algo más, hay que darle leche artificial. Mi hijito está bajo de peso, seguramente porque yo no le doy la leche adecuada. Entonces, hay que desterrar eso ya. Claro. Sí, efectivamente. No hay que desterrar eso. Hay que dejar todos esos mitos y creencias atrás, ¿no? Antiguamente se pensaba eso, ¿no? Ajá. Sí, pues, sí. Yo he escuchado eso mucho. Sí. Y también muchos dicen, aquellas mamitas dicen, desde el primer día, no, no tengo mucha leche. Dicen, ¿no? Eso es el mito que dicen, ¿no? Al comienzo. Pero, claro, al comienzo. Pero la leche va, se va desarrollando, va aumentando de cantidad conforme el bebé vaya lactando. Mientras más lacte el bebé, más leche va a agregar la mamá, ¿no? Si el bebé no lacta mucho, entonces se recomienda que durante los primeros meses se le dé lactar al bebé tanto de día como de noche, ¿no? Si el bebito está durmiendo, se le tiene que despertar. No hay que dejarlo dormir por mucho tiempo porque el bebito puede dormir por horas, horas y la mamá le va a parecer normal. Pero no, se le tiene que dar de lactar al bebé. ¿Qué pasa si un bebé tiene tres meses y hay problemas en la lactancia? Ya sea por el pezón o por cualquier otro problema. ¿Qué es lo que tienen que hacer? ¿Darle un complemento? Ya se tendría que dar un complemento. Pero esa sería la última opción. Esa sería la última opción. Hay que tratar de buscar una solución para que ese bebito pueda lactar. O bien que la mamita se saque la leche del pezón. Y darle al bebé. No que sea lactancia materna. Los suplementos nutricionales es la última opción que se gusta. Sí, pues se da en los casos en que ya no hay nada que hacer, que no hay leche, que se secó, por A o B razones. Bueno, para eso estamos en todo caso las fórmulas artificiales. Pero efectivamente, pues como última solución. ¿Alguna de esas fórmulas puede equipararse con la leche materna? Ninguna, ninguna, ninguna. La leche materna es el mejor suplemento nutricional que nos ha dado la madre naturaleza. Entonces ninguna se compara, ni siquiera de origen animal ni vegetal, ninguna se va a comparar. Mucho menos la evaporada. Nada. Es que hay muchas madres de familia que hacen eso. Compran su tarro de leche evaporada y lo mezclan con agua y le dan a su niño. Claro, es porque, por mala información, ¿no? Él piensa que es lo mismo, ¿no? Porque lo ve en líquido, porque lo ve en blanquito, piensa que es lo mismo. ¿A los niños que hay bebidos la están decisión? No se le puede dar. Eso aumenta la diarrea, las infecciones gastrointestinales. Entonces lo ideal no es darle, no hay que automedicarlos a los bebitos, ¿no? Si no pueden darle de lactar, tienen que acudir a su pediatra y su pediatra les dará las indicaciones para que puedan lactar adecuadamente o bien darle un suplemento nutricional para que no le afecte mucho. Ahora, muchas madres se cuidan en su estética, el decir, bueno, voy a tener los senos caídos y por lo tanto no le voy a dar el lactar a mi niño. Es penoso lo que se afirma, pero es cierto, es una realidad, ¿no? Para que lo tuvo, ¿no? Así es. Y hay personas que piensan así, socorro, o sea, piensan primero en ellas, dicen, no, me voy a ver diferente. Así es, ¿no? Se ve que el mayor porcentaje, sí, en mujeres que tienen mayor nivel socioeconómico, si se puede decir, son aquellas que se cuidan a lo estético, ¿no? Que prefieren que la nana les esté dando el biberón, ¿no? Y ellas prefieren hacer otras cosas, es donde ahí se ve, ¿no? Pero en mujeres de bajo nivel socioeconómico que no tienen las posibilidades de poder comprar un tarrito de lechos o biberones, son aquellas que le dan mayor lactancia materna. Se ven menos de esos casos. Bueno, en todo caso, en esta situación, la desventaja, digamos, socioeconómicamente hablando, se convierte en una ventaja, ¿no? Enhorabuena, ¿no? Así es. Claro, ya que la leche materna nos la da la naturaleza de manera absolutamente gratuita y en abundancia en muchos casos, ¿sabes? Porque he visto mamás de zonas marginales, digamos, que tienen abundante leche, que amamantan a sus niños, a sus propios niños y además a otros, ¿no? O sea, las mamás de leche conocidas, ¿no? La mamá de ese criaturita no tiene leche por quién sabe qué motivos. Y bueno, ahí está la nana o la señora que lo pide, que tiene su bebito y bueno, y de paso amamanta al otro, ¿no? Enhorabuena, si es así, ¿no? Total, leche materna es leche materna. Ya después que se encarguen de orientar los lazos afectivos, pero el primer punto creo que es la salud del bebé, del recién nacido. Si el bebito tiene diarrea, ¿puede seguir consumiendo leche materna? Sí, tiene que consumir. No le pueden dejar de lactar. Tiene que consumir. Es otro mito, doctora, ¿verdad? Que si tiene diarrea ya no hay que darle leche, el antesito, cuando el bebito tiene un mes, qué sé yo, el nacido. No, es un error, es un error. Gracias. No le pueden dar, claro, no le pueden dar, ¿no? Tienen que darle bastante líquido y más aún de leche materna. Eso no va a empeorar la diarrea del bebito, de ninguna manera. No, no, no. Es el único que lo puede proteger, todo ese aparato digestivo. ¿Qué pasa si la persona cree que, bueno, si es tan buena la leche materna voy a seguir dándole durante un año? No. Tiene que a los seis meses saber un complemento, ahí sí. A partir de los seis meses. Lactancia materna exclusivamente, solo lactancia materna hasta los seis meses. A partir de los seis meses adelante, lactancia materna con un complemento sólido. Y empiezan a darle sus patillas, ¿no? No es que lactancia materna exclusiva, o sea, leche de la madre hasta los seis meses y a partir de los seis meses puedo utilizar otra leche. No es así. No, 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 no. Hay que aclararlo porque muchos piensan, ah, como es exclusivo solamente hasta los seis meses le voy a dar de mi seno, pero a partir de los seis ya compro el tarrito. Ah, no, no, no. Tienen que seguir, tienen que seguir dándole la leche materna y se complementa con alimentos sólidos. Ajá. Así es. Bueno. Bueno, en conclusión, leche materna, señora, dele a su bebé, no, si le van a caer los senos, por favor, dice, cae, pues hay métodos para levantarlos nuevamente. Además, tienen que pensar que el cáncer está aumentando cada día más y el cáncer, claro, disminuye el cáncer de seno. Las ventajas están desde donde se les mire, ¿verdad? Sí, tanto para la mamá, para el bebé y como a nivel social también. Enhorabuena por eso, entonces, ninguna fórmula sustituye, haga el esfuerzo. Si usted piensa que tiene poca leche, mientras más succione la criaturita, más leche va a producir usted. Si el pezón no está bien formado, el bebé se aburre, pues no tiene dónde jalar, se aburre, llora. Y una la ve que tiene hambre y en su desesperación le da lo primero que se le ocurre, cualquier fórmula, ¿no? Y ahí es donde empieza a recortarse el flujo de leche, porque ya es menos la succión. Pues si tiene el pezón pequeño cuando ya tiene que alimentar al bebé, inclusive ahí puede darle forma. Sí, sí, el bebito como va a querer succionar, va a querer clasar. Se desespera y llora a la mamá también. Claro, le llora muchísimo. Por eso se le dice al principio, desde que empieza sus controles, a todas las mamitas se le dice, ya tiene que empezar a jalarse, a formarse el pezón, porque usted y el bebé van a sufrir. ¿Pero la verdad se forma? Sí, sí se forma. ¿Manualmente se forma? Así es, sí se forma. Sí se forma. Sí, se va jalando nada más. Ese ejercicio se los enseña, es muy sencillo, se los enseña efectivamente en cada control, ya está en cada mamá el hacerlo seguido y bueno, evitar problemas más adelante. Así es. Bien, entonces recordamos, semana de la lactancia materna del 1 al 7 de agosto y pueden ir a todos los hospitales. Sí, para que le brinden las charlas y si tienen un bebito menores de los 0 hasta los 6 meses, pueden acudir al hospital, nosotros, yo me encuentro en el hospital de Solidaridad de Surquillo, el día sábado en la tarde vamos a hacer la actividad del niño mamoncito. ¿A partir de qué hora? A partir de las 4 de la tarde. Todas las mamitas son totalmente gratuitos, van, se inscriben y empieza la competencia entre los bebitos. El mamamoncito se va a llevar su gran premio. Uy, 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 a partir de las 4 de la tarde este sábado vayan al hospital de la Solidaridad en Surquillo con su bebito de 6 meses o menos y quién sabe se lleven el premio al mejor o al más, al bebé más mamoncito. Ah, sí. Ah, también quería decirles que también ya el hospital de Solidaridad de Villamaría ya está funcionando. El 9 de agosto se va a brindar lo que es la inauguración de dicho hospital en Villamaría. Entonces es un gran hospital. Enhorabuena, enhorabuena. Sí. Gracias. Gracias a la licenciada Jennifer Soto, a usted, del hospital de la Solidaridad de Surquillo. Gracias. Gracias a usted. Buenas noches. Y nos vamos nosotros.